¡Hola niños! ¿Cómo están? ¿Cómo estuvieron con este receso que tuvimos en la casita? ¿Lograron descansar? Espero que vengan llenos, recargados de energía para este segundo semestre. Hoy día vamos a hacer la clase número 0 de religión para los cuartos básicos que ya comenzamos este segundo semestre. Es una clase muy cortita donde vamos a ver lo que ya trabajamos el semestre anterior y lo que vamos a trabajar el semestre que viene. Así que los invito a verla. El objetivo de la clase de hoy será conocer cómo será el segundo semestre en la asignatura de religión. Antes de comenzar a ver lo que veremos en la asignatura de este segundo semestre, quiero que recordemos lo que ya hemos hecho durante el semestre anterior. Ya, ahora vamos a ver, como les decía, sobre la temática que hemos visto en el nivel durante todo el primer semestre. Primero, vimos la Semana Santa en familia, que fue nuestra primera actividad. Luego vimos comprender que Dios nos creó por amor y estamos llamados a cuidar su creación. Todo lo del cuidado de la casa común. Hicimos proyectos, primero lo escribimos y después creamos uno y lo mostramos a nuestro compañero en un video, ¿cierto? Trabajamos también la valoración de la Biblia como el libro sagrado de los cristianos. Aquí dibujamos en el Antiguo y en otro estamento y aprendimos los libros que habían en ellos. Conocer también los sacramentos como una forma de vivir en comunidad con Dios. Conocimos los sacramentos, los aprendimos y vimos cada uno qué significado tenía. Y la última fue el motivar el cuidado de la casa común a través de la creación de un afiche. Esto también tiene que ver con el cuidado de la casa común y lo hemos trabajado con Kiklos. Así que lo más probable es que sigamos este segundo semestre también haciendo actividades de esta índole. Cuidando el cuidado de la casa común. Cuidando la casa común, mejor dicho. Y bueno, felicitaciones a todos por los hermosos trabajos que enviaron. Tengo muchos trabajos guardados que voy a hablar con cada uno de ustedes para ver si los podemos mostrar al resto del colegio y la comunidad. Hay criterios generales sobre lo que esperamos como profesores nosotros de la asignatura para los trabajos que ustedes nos mandan. Yo a ustedes lo he felicitado siempre porque hemos tenido muy buena entrega. Siempre se preocupan la mayoría de ustedes en enviar sus trabajos. Así que ahora este segundo semestre quiero que sea igual. Y vamos a tener tres criterios que van a ser los más importantes y por lo que nos vamos a llevar este año, o sea, este semestre, en nuestro trabajo. Número 1. Lo más importante es ser responsable con estas tareas y con los trabajos. ¿Qué significará ser responsable? Realizar la actividad que se les pide, leer bien las indicaciones. Y lo otro importante que está dentro del criterio número 2 es entregar en forma puntual los trabajos. Nosotros les dimos bastante flexibilidad, chiquillos, este semestre con la entrega en el ponte del día y los niños que no habían quedado atrás. El segundo semestre la idea es que vayan al día y vayan entregando al día que corresponde cada una de las tareas. Si hay un inconveniente uno puede entenderlo, pero no se atracen porque si se atracen en la tarea de religión o en la de lenguaje, matemática, se van a atrasar igual en la otra asignatura. Entonces la idea es que el día que le envían la tarea, ustedes lo vean en el video y hagan la tarea al tiro y la manden. ¿Ya? Entonces el primero era ser responsable con las tareas y el segundo ser puntual, entregar puntual los trabajos. Y el tercero, que creo que para nosotros es el más importante por nuestra asignatura, es hacer las cosas con amor. Al igual como hizo Jesús, como hace Dios que nos quiere, nos protege y hace todas sus cosas con amor, nosotros tenemos que intentar hacer lo mismo, sobre todo en nuestras tareas de religión. Nosotros las profesoras intentamos que este trabajo sea más entretenido, que hayan actividades más alegres, más lúdicas y la idea es que esta ustedes la logren hacer con amor. ¿Ya? No lo olvides, son tres. Los contenidos a trabajar durante este segundo semestre, que me gustaría que lo copiaran en su cuaderno, son los siguientes. Vamos a tener una unidad de solidaridad, que es a nivel de colegio. La unidad cuatro será el encuentro con Jesús, transforma nuestras vidas. Y la unidad cinco, los cristianos amamos y servimos en comunidad. En cada una de estas unidades vamos a trabajar diferentes temas. Vamos a realizar actividades y vamos a aprender un poco sobre la misa. Este segundo semestre vamos a aprender sus partes, vamos a aprender algunas oraciones también que tienen que ver con esto. El credo. Y para finalizar, lo más probable, dependiendo de todo nuestro tiempo, es que terminemos con alguna actividad de nacimiento de Jesús. Pero esta sería la actividad de a trabajar durante este segundo semestre. Y teniendo siempre claro que durante todo el semestre se va a seguir trabajando con Kiklos, como les dije anteriormente, y trabajando sobre el cuidado de la casa común. Durante este segundo semestre va a existir una forma de evaluación. Niños, yo quiero que les quede claro que la forma de evaluación que nosotros tenemos en religión es diferente a algunas asignaturas. Para nosotros es importante que ustedes envíen todas las actividades que les vamos a mandar, con las fotos que nos mandan al correo, o el video que se les pida. Diferentes formas de los trabajos que hay. Van a existir etapas de evaluación durante el segundo semestre. Estas son, tienen diferentes fechas. Algunas de ellas, o una de ellas, va a ser dentro de la semana del 28 de septiembre al 2 de octubre. La segunda evaluación va a ser del 9 al 13 de noviembre. Y la tercera del 14 al 18 de diciembre. Nosotros ahí les vamos a ir contando cuándo va a ser la evaluación y qué trabajo va a ser evaluado. Nosotros también vamos a tener una evaluación por las entregas que nos envíen. Así que tienen que intentar enviar todas las tareas. Todas, todas, todas. Porque si las envían todas, ya tienen un 7 asegurado. Porque sabemos que están trabajando. Y vamos a hacer una pequeña auto-evaluación que va a demostrarnos cómo yo he trabajado en cada una de las asignaturas. ¿Ya? Si ustedes hacen todas las tareas el día que corresponde y entregan los trabajos en la fecha que corresponden, también van a tener una muy buena evaluación. ¿Ya? Ya, mis niños. Como yo les comenté, la clase de hoy día va a ser un poquito más cortita. Vamos a terminar ahora con una pequeña actividad. Esta actividad no se manda. No tienen que enviarme fotos ni nada al correo. Esta actividad yo quiero que ustedes la tengan en su cuaderno. Porque va a ser un recordatorio y el compromiso que nosotros vamos a tomar este segundo semestre para los trabajos de nuestra asignatura. Entonces, vamos a copiar en el cuaderno la fecha de hoy día, 11 del 8 del 2020, 11 de agosto. Y vamos a escribir más abajo nuestro compromiso con la asignatura. Ahí van a poner yo, espacio, que ahí va a estar su nombre. Yo en este caso pondré yo, Jimena, Tel. Me comprometo a realizar las actividades y trabajos de la asignatura de religión de manera responsable y con todo mi amor. Y abajito van a poner su firma. Este va a ser el compromiso que vamos a tener con nuestra asignatura. Recuerden, no tienen que enviarme ningún reporte ni foto. Solo lo van a tener en su cuaderno bien guardadito. Le pueden poner corazones, flores, mariposas, autito, lo que ustedes quieran para que se vea lindo, ¿ya? Y lo vamos a tener en la primera hoja de este segundo semestre. Bueno, niños, esperando que le haya quedado muy clara la clase número 0 de este segundo semestre. Espero de todo corazón que estén muy bien, cuídense mucho. Lo extraño harto. Espero ver a varios en la reunión de catequesis que vamos a tener hoy día la tardecita con sus papás. Y espero que se encuentren muy bien. Cuídense mucho, no salgan si no es necesario todavía. Y cuidemos a nuestra persona en la casita. Y recuerden hacer este compromiso, porque va a ser muy importante que cumplamos con los trabajos para poder tener una muy buena evaluación durante este segundo semestre. Los quiero mucho. Adiós, nos vemos.